Con su permiso señor presidente, compañeras, compañeros diputados, el día de hoy y ante la reforma constitucional del Distrito Federal que aprobamos en el periodo anterior, resulta conveniente que la comisión que tiene como encomienda seguir este proceso tome el nombre de la actual entidad federativa, es decir, de la Ciudad de México. Esta comisión, desde mi punto de vista, y aunque coincido en algunos puntos con la moción suspensiva que acaba de presentar Morena, esta comisión debe tener con claridad el sentido de su presencia en este momento. El hecho de que tengamos una comisión del Distrito Federal hasta hoy y que podamos tener una de la Ciudad de México en adelante, se debe única y exclusivamente al vicio de origen en el que estamos metidos. ¿Cuál es ese vicio de origen? Que la Ciudad de México no es una entidad soberana y por lo tanto se vuelve necesario que siga manteniendo una comisión en el seno de esta Cámara de Diputados. Si las cosas son así, pues la comisión deberá mantenerse. Por lo tanto, lo que toca ahora es tratar de pensar cómo es que esta constitución, cómo es que esta comisión va a poder aportar al proceso que en los próximos meses estaremos desarrollando respecto de la creación, de la instalación de una constituyente, de una asamblea constituyente para la Ciudad de México. Me parece que hay temas muy importantes. El cambio de nombre de la comisión, si ustedes lo quieren ver de una manera superficial, pues es un cambio irrelevante. Llamémosle del Distrito Federal o llamémosle ahora de la Ciudad de México. Lo que importa es qué es lo que esta comisión va a hacer en favor de las y los ciudadanos que habitamos en la Ciudad de México. Y me parece que hay muchos elementos a considerar. El primero de ellos, desde luego, me parece muy importante identificar en qué esta comisión puede aportar ideas que, hay que decirlo, en el momento de discusión de la reforma por la Ciudad de México no fueron consideradas. Esta comisión debe tener plenos poderes dentro del Congreso para dictaminar, para aprobar, para opinar, respecto de los temas de la Ciudad de México. Me parece un hecho muy grave el que vivimos en el proceso de aprobación de la reforma, porque la comisión no fue codictaminadora. Y eso habla de una comisión de segundo nivel en un tema que le resultaba de su primera atención. Una vez que hemos consumado este proceso, habría que decir que la Comisión de la Ciudad de México no tendría muchas razones para seguir existiendo. Pero considero que en este momento cumbre, necesitamos hacer el acompañamiento final del proceso de reforma de la Ciudad de México. Y en ese sentido, me parece que debemos empezar ya en esta comisión, de la cual formo parte, debemos empezar ya a tratar de aportar los elementos al constituyente respecto de temas ministeriales, el tema de la autoridad metropolitana, el tema de la agenda metropolitana, el tema de lo que vamos a hacer con estos márgenes que nos permite establecer la reforma que tienen que ver con la hacienda pública de la Ciudad de México. ¿Qué campos de atribuciones vamos a redistribuir dentro de las autoridades de la Ciudad de México? ¿Qué le toca al jefe de gobierno? ¿Qué le va a tocar a los alcaldes? ¿Qué vamos a hacer con esta nueva entidad que son los consejos en cada una de las alcaldías? Me parece que esos temas son temas de la mayor relevancia. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Cervera.